¿Qué tal si esta vez nos escuchan? Dice así, que te digan no me gusta tu canción, no me gusta lo que has hecho, no me gusta tu voz, ronquito, como dicen algunos, los roncos no deben cantar, en fin. Pero ya que te mienten la madre, ya que utilicen ese tipo de ataques frontales, ya el odio, ya me parece algo salido de contexto, ¿no? Nadie mejor que un peruano para meterle caballero a otro peruano. Te va bien, pero me caes mal. Y nos vamos aquí creando. Me jode mucho, me da ganas de encontrar a los maricones estos que quisiera verlos y romperles a los hijos. Hasta ahora no entiendo cuál fue la chispa que incendió las redes sociales y exató las iras y odios más virulentos hacia este cantante mezcla de Bruce Springsteen con Garganta de Lata. No sabemos si fue la tortosa letra de este sonsonete que ni siquiera el inefable Arjona podría haber escrito, o quizás fue el histriónico videíto donde la voz de Lija de Julio Andrade no se lucía como antaño, invitándonos a mirar a la morena o a probar jugos de tamarindo. Esta vez el coro no decía mi cuchicuchi bumbum y bidibidibombom. Para muchos resultó de lo más vomitivo por simplemente hacer alusión a una frase que ya es parte de nuestro vocabulario y sabiduría popular. La gente empezó a atacarte como que el burro hablando de orejas, una cosa así, pensando que tú eras el autor del asunto. Pero ¿por qué el concepto? Yo no me la llevo fácil. Yo no me la llevo fácil, compadre. Yo trabajo de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Muchos creyeron entonces que los gritos desgarradores del cantautor reclamando más atención a su talento y criticando las letras vacías de otros artistas eran parte de su última producción musical. ¿La canción quién la compuso? La gente de Fahrenheit. ¿No la hiciste tú? No. Ni el ángel de la guarda pudo proteger a Andrade de los memes y el odio visceral de los tuiteros, quienes le enrostraron ser el primero en hacer bodrios musicales y encima, llevársela fácil gracias a su cargo de vicepresidente de la Asociación de Autores y Compositores Abday. Mi trabajo en Abday, ante lo que muchos estúpidos dicen, es limpio. Es impecable el de todo el consejo directivo de Andrade. Sin embargo, una vez más, la opinión pública cayó redondita en la trampa de la publicidad. El cantante ha negado ser el autor de este tema y reveló que todo era parte de una estrategia de la agencia Fahrenheit para lanzar un sistema de acumulación de puntos por la compra en más de 130 establecimientos comerciales. Los aplausos son para estos pendejos creativos que van a meter en este rollo de esta agencia de publicidad. Son unos genios. El video viral fue un exitazo y consiguió su objetivo. Ahora todos hablan de y se la lleva fácil. Pero ¿hasta qué punto? Fue bueno para el cantante exponer su imagen y descubrir un gran rechazo del público. Más aún, cuando hay un grupo de músicos que lo acusan de malos manejos al interior de la Asociación de Autores. Yo lo tomo como de quien viene, pero sí me preocupa que algunas personas ya se dejen llevar como carneros por eso. Uno antes de salir a difamar a alguien y decir, como algunos han dicho, que está cuestionado por malos manejos en la Asociación de Autores, que me lo demuestran. Yo le voy a mandar sus cartas notariales y sus respectivas demandas. Andrade se defiende de las críticas. A ver qué te diga hermano Pedro Suárez, Polo Campos, con todas las discusiones que tenemos. Los publicistas sabían que Andrade era un músico que despertaba pasiones encontradas y por eso lo pusieron como carne de cañón. Estos muchachos hábiles, vivos, han creado todo este músculo. Les ha salido a ellos, a nivel de, se han campeonado. Ahora ya lanzaron el resto de los spots. Luis, no olvides el informe, ¿ok? Chicos, me voy. Hasta mañana. Tú también llévate la fácil. Ya muchos se están dando cuenta y se están quedando callados. Pero claro, qué fácil es, yo te invito a la madre, pero te la retiro. Es cierto que sus melodías jamás tuvieron la divina poesía de Serrat ni la inspiración arrabalera de Sabina. En 25 años de carrera musical, Julio Andrade más bien es popular por su ritmo pegajoso y no quemar demasiadas neuronas a la hora de componer. Porque él... Muchos de los que hoy lo crucifican ya no se acuerdan lo bien que sacudían las caderas en los años 90 cuando una morena al filo del infarto pélvico puso a bailar a todo el Perú. Mira la morena, qué cosa buena, cómo mueve su cucú. Mira la morena, cosa más buena, vamos a ver si puedes tú. Mira la morena, qué cosa buena, cómo mueve su cucú. Mira la morena es tal vez el exitazo musical más grande de Julio Andrade. Hace poco fue resucitada al ritmo de reggaetón. Mira la morena, qué cosa buena, cómo mueve su cucú. Oveje parical, mira la morena, cosa más buena, vamos a ver si puedes tú. Y hasta el ícono nacional, Gianmarco, se animó a cantarla echándole flores a su creador. Lo admiro como compositor, lo admiro porque es peruano y porque ama también su tierra como todos nosotros. Mi amigo, Julio Andrade. Mira la morena, qué cosa buena, cómo mueve su cucú. ¡Vamos yo! Mira la morena, cosa más buena, vamos a ver si puedes tú. ¿Cuál es tu género musical? Yo soy un músico que hace fusión. Yo la quería, patina. Era la gila más buena, moza del callejón. Los inicios de Julio Andrade estuvieron en un grupo de los 80 llamado Paradero. Dice que la neblina de su querido barrio de San Miguel le dio ese ronquido característico, esa voz de parlante, lista para vender fierros catres botellas, pero que él supo cultivar con astucia y darle los más inusitados matices. Después ya en el 90 sí me hago solista con Ángel de la Guarda, que fue mi primer hit y que fue la canción del año, recordemos. Apelar al resto infantil lo encumbró en los rankings musicales de los 90. Si hacemos memoria, acabábamos de elegir a Fujimori. El terrorismo castigaba al país y la música peruana de entonces no era pues un derroche intelectual. Las letras de las canciones no eran sesudas, no eran pensantes, no eran tan poéticas. Teníamos a las torres, un terrorista, dos terroristas, tres terroristas. En esa época salió Gianmarco con Domitila. Y él quedó detrás mío, detrás de la Guarda. Estaba Faye Dmitry con Jenny. Jenny, Jenny, Jenny. Vuelve otra vez. Te extraño, me quiero. Estaba de nuevo We All Together. Samir consigue mi ritmo. Samir consigue mi ritmo. No era difícil adivinar entonces que Julio Andrade volvería a hacerla en las radios con otro tema pegajoso que seguro usted, amigo Cuarentón, recordará. Ella es mi cuchicuchi linda, es un bumbú muy completo. Por ella daría la vida, sin mi cuchicuchi muero. Mi cuchicuchi bumbú. Mi cuchicuchi bumbú. Mi cuchicuchi bumbú. Mi cuchicuchi bumbú. Que era radio de salsa. Puta, qué rico. Ciertamente al lado de mi cuchicuchi bumbú, Arjona es Paul McCartney, pero las canciones de Julio no han tenido mayores pretensiones que divertir. Yo quería divertirme, que la gente se divierta, hermano. Y olvídate, tuve la cantidad de shows que no te imaginas ese año. Mi departamento se llama mi cuchicuchi bumbú. El repertorio siguió nutriéndose de canciones insólitas y a veces disparatadas, como aquella vez que le cantó a una vampira inglesa enterrada en pisco. Llega el 2007 y Julio Andrade nos invitó un brebaje inolvidable. No importa si el Bidi Bidi Bumbú se repetía hasta el hartazgo. Quien se robó el show fue Karen Dejo en un video infartante, hormonal, perfecta por sus cuatro costados. El Camarino y me gusta y me quedo con ellos. O sea, no soy de aquellos que analizan y dicen, no, esto lo voy a cambiar porque la gente no, no, no. Y eso me caracteriza, ese es mi marca, ese es mi serio. Ella champán, yo pisco sáhuac. Ella cerra, yo Rubén Blades. Ella cabe a Dios el bichito. De concha negra pa' estar más bonito. La mezquindad no es buena consejera cuando hay que valorar el talento de este artista que dominda en la guitarra casi todos los géneros musicales. Que nos guste o no sus letras es otro cantar. ¿Te hubiera gustado que la gente te quisiera tanto como a Gianmarco o a Pedrito? Eh, seguro, sí. Eso sí me hubiera gustado también, ¿no? Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y no creo haber hecho nada malo, muy distante de lo de ellos, para que hayan tantos que me oíden. La canción que desató la polémica hoy es para algunos casi un himno dedicado a quienes practican la ley del menor esfuerzo. Y te la llevas fácil, el esfuerzo es algo más. Y se la llevas fácil en el Perú. Yo creo que es Burga. Los congresistas, perdón, todos son los principales, este, conmechados que existen en el Perú. Cualquier selección viene, hace lo que quiere con nosotros, nos patea, nos rompe la cabeza. Y nadie dice nada, ni un dirigente no dice nada. Los congresistas no hacen nada y encima no quieren pagar impuestos, nada. Yo creo que se la lleva fácil el presidente de la República, Ollanta Humala. Todos los políticos engañadores, a mí me han dicho que el gas de camiseta iba a ser 12 soles, no es 12 soles, sino es un gran engaño. El friaje en Puno, bien gracias. Los colegios olvidados, que no tienen pan y leche hasta ahora. Nosotros tenemos la curva porque cogemos a esos congresistas ignorantes. Por favor, pueblo, culturícese y elija gente que realmente saque adelante a nuestro país, a nuestros hijos. Debería abrir una carrera nueva en el Perú. La carrera nueva que yo sé, la sensación del siglo XXI. Los políticos, carrera política para ser presidente, para ser alcalde, para ser regidor. ¿Quién se la lleva fácil? ¡Uruguay! He venido a ver a mi Perú desde Chiclayo y me voy recontra triste, pues. ¡Lo político! El pobre tiene que morir siendo pobre. Nada va a cambiar. En la política hay mucha gente que se le vea facilísimo. En el deporte. Pero mira, justo está generando todo esto, pues, el señor Julio Andrade, ¿no? Que la gente se dé cuenta, lleva a los ojos para quién se la lleva fácil. Por ejemplo, Carolina, la nueva integrante acá. ¡Se la lleva fácil! ¡Se la lleva fácil! ¡Se la lleva fácil! Acá, Piero, por ejemplo, viene y dice par de estupideces y se la lleva fácil. Él a ti se la lleva fácil. No, no, no. Él se la lleva fácil. ¿Te la lleva fácil o no te la lleva fácil? Tú te la lleva fácil. No, pero estar aquí... Hay que traer una máquina a afeitar al hombre, porque... También, también te la lleva fácil, dice. Yo no sé. Jefe, ¿se la lleva fácil? Está loco usted, señor. ¿Qué cosa tiene? Fortes y bonitos, Fernando. ¿A qué hora vienes a cabo la todos? Acá llegó a las ocho y media, pues. ¿Llega ahí? Por favor. ¡Me está quemando! ¡Ya está quemando! A mí no me para nadie. No me entran balas. O sea, sí, la siento. Y digo, puta, qué pena, pero ¿qué voy a hacer? O sea, yo me voy a meditentar por eso. Por eso, con lo que yo tengo, con la familia que tengo, con los amigos hermosos que tengo, con los músicos maravillosos que me acompañan. Por favor, hermano. Si hay algo que no es nada fácil, es hacer música en un país como el Perú. Julio Andrade asegura tener guardadas canciones estupendas que no venden en las radios y que lo definen mucho más que un estribillo hecho para divertir. Pero hay otros que la hacen linda sin hacer nada. ¿Cuántos en el Perú se la siguen llevando fácil? Mucho que dar en San Miguel yo crecí.